El misterioso destino Hablaremos esta noche del misterioso destino de unos papeles, de unos cuadernos de Percy Shelley ¿Recuerdan? Percy Shelley, el marido de Mary Shelley la autora de Frank, un gran poeta al mismo y también de otros papeles que pertenecían a Lord Byron El asunto es más o menos así Allá por el año 1879, hacía 57 años de la muerte de Percy Shelley Murió ahogado cerca de la costa de Viarello Hoy es una ciudad balnearia muy bacana Se cumplían también 55 años de la muerte de Byron Murió poco después, como se sabe, de unas calenturas en Missolonghi Siempre me hace gracia esa palabra utilizada para referirse a la muerte de Byron Queriendo decir que murió de fiebre Bueno, algunos dicen que con aquella muerte se había enterrado la época del romanticismo Ahora bien, durante la primera parte de aquel año de 1879 Vivía todavía en Florencia, oscuramente y olvidada Una de las pocas supervivientes del pasado romántico Se llamaba Claire Clermont, era inglesa y tenía 82 años Entonces se llamaba Claire Clermont Era una de las pocas personas vivas que había conocido a Shelley y a Byron Y los había conocido bien Había sido amiga e inspiración de Shelley Y madre de una hija ilegítima de Byron Así que mire si los conocía Con eso les estoy diciendo todo Claire era hermanastra de Mary Shelley La esposa del poeta, la esposa de Shelley Como hemos dicho recién, la autora de Frankenstein Solo algunos adoradores de aquellos poetas sabían que Claire aún vivía Uno de ellos era un marinero retirado de Salem, Massachusetts Que se llamaba Edward Augustus Shileski Era un fanático de todo lo que Shelley había escrito Y también de todo lo que Shelley había poseído o tocado Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer Que había estado con Percy y con Mary Shelley Viajó rápidamente a Italia para conocerla Claire Clermont se había convertido en una persona osca Que no quería ver a nadie Compartía una habitación en el número 43 de la vía romana de Florencia Con una sobrina llamada Paula Paula había nacido en Viena Era soltera y medio fulera Era una mujer tímida Que después de un par de fracasos sentimentales Había abandonado sus esperanzas de matrimonio Y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía Claire amaba el recuerdo de Shelley En verdad amaba el recuerdo de Shelley Pero no el de Byron Odiaba a Byron porque las cosas habían terminado mal con él Junto a un crucifijo que colgaba ahí en la habitación Frente al retrato de Percy Shelley Tenía, no sé dónde lo tenía No sé si lo tenía junto al crucifijo o dónde Pero tenía dos valiosos cuadernos de notas En los que Percy y Mary Shelley habían escrito También tenía más de dos docenas de cartas personales Que le había escrito Shelley Y un mechón Ah, me olvidaba del mechón Un mechón de pelo del poeta Que guardaba en un pequeño estuche de tafilete rojo Esos fueron los irresistibles recuerdos Que movieron al capitán Sileschi A trasladarse a Italia Tenía pensado pedir, comprar o afanar esos objetos Se había preparado para la difícil tarea No sólo de conocer a la anciana Sino de ganarse su confianza Y de preparar un plan Para hacerse con aquellos recuerdos En verdad la casa de recuerdos de Shelley Para el capitán Sileschi Ya había comenzado años antes Porque había conseguido una guitarra Lo único que había conseguido Una guitarra que Shelley había tocado una vez En casa de una novia O sea, nada Ni siquiera era de Shelley la guitarra Y por ahí eran mentiras que le había tocado Pero bueno, llegó a Florencia Sileschi Se presentó ante la patrona de la casa De la vía romana Y solicitó alquilar una habitación o dos Había lugar, el mismo lugar Donde se alojaban Claire Kermont y su sobrina Se trasladó inmediatamente allí Se convirtió en vecino de Claire Y de la chica que ocupaban otras habitaciones El capitán Sileschi Merced a largas semanas de adulación De favores Logró ganarse la confianza de las dos mujeres Incluso la admiración Parece que ellas no sabían desde luego Cuál era el propósito de este tipo Sileschi tenía aspecto de antiguo pirata Se la pasaba contando historias exageradas De sus aventuras en los mares de la China Como por ejemplo una vez contó Que en cierta ocasión Los chinos lo habían tirado Dentro de un tonel de aceite Y por ese motivo Habiendo tenido toda su vida rulos Le había quedado el pelo lacio para siempre Mientras contaba Mientras contaba estas cosas Miraba por toda la habitación Para ver si se topaba Con los cuadernitos Con las cartas Y el pelo de Sileschi Sileschi estaba tan obsesionado Que jamás se alejaba mucho De la casa Por temor A que la propietaria de los manuscritos Se muriera en su ausencia Y los perdiera Y los perdiera Un día Con toda intención Sileschi se puso a recitar Unos versos de Sileschi Todavía él no le había dicho nunca nada A la vieja que era admirador Nada Y Sileschi lo escuchó Y encantada Le permitió A modo de confidencia Ver Y leer Los cuadernos Y las cartas De Sileschi Sileschi no podía creer Lo que leía Y lo que veía Supo de todas formas Que la mujer No tenía intención De separarse De aquellos tesoros Mientras viviera Y empezó a esperar A esperar De que se muriera Que se yo A falta de un plan mejor Dice Bueno Voy a esperar A que se muera Esta vieja Pero la vieja Seguía viviendo Entonces Un poco desanimado Desanimado Es mejor Sileschi Y decidió Abandonar Su vigilancia Por algún tiempo Y hacer un breve viaje A los Estados Unidos Donde vivía El 19 de marzo De 1879 Llegó a América No terminó de llegar Se enteró De la muerte De Claire Termón Pegó media vuelta Agarró un barco Y regresó a Florencia Cuando llegó Se encontró Con Paula La sobrina Todavía estaba En la misma habitación Entonces Ahí Sileschi Le rogó Que le vendieran Los recuerdos De su tía Y se produjo Entonces Una complicación La sobrina Paula Se había enamorado Del capitán Y Lo sometió A un chantage Dicen Los cronistas La mujer Provista De muy pocas De las gracias Que atraen A los bucaneros Le declaró Su amor Y le propuso Un trato Le propuso El trato Era el siguiente Los manuscritos Pasarían a propiedades Sileschi Si él la tomaba Como esposa Redondamente Casate conmigo Y te haces Con los manuscritos Bueno El capitán El capitán Quedó Estupefacto Él creía Que estaba preparado Para soportarlo todo Para asegurarse La posesión De aquellos tesoros Pero De repente El precio Resultó demasiado alto Hasta el último centavo De sus ahorros Si Pero casarse Con aquella mujer No Tras la propuesta De Paula El capitán Sileschi Pidió un tiempo Para pensarlo En realidad Se trataba De un plan Para ver Como Como la afanaba Sileschi Siguió Frecuentando La casa De Paula Y tenía Con ella Largas charlas Le suplicaba Paciencia Y mientras Como lo había hecho Antes Observaba Miraba Toda la habitación A ver Donde podían estar Las cartas De los cuadernitos Un día Cuando Paula Fue hasta el mercado Chau Chau Sileschi Empezó a revolver Abrió una mesa El voz Chau Encontró Lo que buscaba Se sorprendió Por encontrarlo Tan fácilmente Era un cuaderno De notas De 150 páginas En el que Percy Y Mary Shelley Habían escrito Sus poemas Se lo afanó Salió rajando El rulo Creo que lo dejó En fin Hizo lo que cualquiera Chapó el cuaderno Lo encanutó Y salió de pique A la estación Después se subió A un barco Que lo llevó A Estados Unidos Supongo que no es Florencia Ya que por el Arno No circulan barcos Que vayan a los Estados Unidos Pero bueno Encontró Ya en el barco Empezó a revisar Los palpeles Y encontró Una nota Adentro de los poemas Que decía Me alegro Que lo haya encontrado Un poco de orgullo Me llevó a esconderlo A penas El cuaderno Le pertenece Suya Paula Que bien Que estuvo Estuvo muy bien Paula Al final Me estoy enamorando Lo ha ido aquel Era Sileski llegó a Estados Unidos Conmovido Y le dio tanta culpa Que no pudo quedarse Con el cuaderno Entonces Lo entregó A la Universidad de Harvard Y en la biblioteca de Harvard Quedó Hasta la actualidad En junio De 1887 El capitán Sileski Pronunció Una conferencia Ante 400 personas Y Contó Las historias Que le había contado A él Claire Clermont En el año 1900 Gozando Del prestigio De haber conocido A Claire Sileski Posó para un retrato Al carbón Que luego se colgó En la biblioteca De Harvard Y murió Sileski En 1904 En cuanto a Paula Un día La chica Sufrió un desmayo Mientras subió A una montaña Resbaló Se cayó a un río Y se murió Que desgracia Digamos Vio como Finalmente La posteridad Lo premió Miserable Digamos Para terminar Que aquella historia Fue aprovechada Por alguien Que todos conocemos El escritor Henry James Supo Lo que había sucedido Y escribió Inspirándose En aquellos hechos Una novela Que se llama Los papeles De Aspern Y en realidad La historia De Henry James Siguió muy de cerca El modelo original Pero le cambió Al poeta El poeta fue Jeffrey Aspern Bueno Ese es el final De la historia De la historia De los papeles De Schildy De Claremont Y del capitán Sileski Que se repintió De De su propia miseria Al ver La inocencia Y la bondad De aquella mujer Que había ido Al mercado A propósito Para facilitarle El choreo Así que yo Dedico esto A Paula La sobrina De Claremont Y a su nobleza Está muy bien Cuando alguien No nos quiere Hay que facilitarle La salida Si no me querés Andate contento Yo miro Para otro lado Después Cuando vos te vas Lloraré Después de todo Sileski Tuvo la decencia De desprenderse De aquel cuaderno Mal habido Pero No le importó Afanarlo Pero si le importó Haber roto Un corazón E hizo bien Porque Un robo Puede ser perdonado Pero romper El corazón De alguien Inútilmente No es tan perdonable Tampoco me gusta A mi trabajar De corazón roto Que tendrá Molina Que está en Deobosto Con un traje a raya Y el corazón roto Bueno A Byron y a Shilly Byron que es el héroe Nacional de los griegos Porque Estaba Cuando murió Defendiendo la causa De la independencia griega Y bueno Y todo eso Y Respecto Al llanto Al llanto De De Paula Que le dijo Andate Y cuando te vayas Lloraré Escucharemos Un hermoso vals Que se llama Justamente Llorarás Llorarás Les iba a recomendar Yo algunas obras De Shilly El último hombre Oda Al viento del oeste Pero un día Vamos a hablar Más específicamente De las obras De Shilly Ahora escucharemos Dedicado A Paula La sobrina De Claire Clermont Llorarás Llorarás Llorarás